Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al centro, mirando la cuesta del sol El escritor en una mesa, colocado en la vereda Se juntaron los amigos a discutir la situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que te veo, la noche se transforma En una serie de recuerdos, casi una ilusión Repitiendo los mismos cuentos, de vez en cuando siento La brisa desaparece, mirando mi pantalón ¡Suscríbete al canal! Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al libro, mirando la puesta del sol El escritor en una mesa, colocando en la vereda Segunda con los amigos, a distribuirlas y contigo Cada vez que te veo, cada vez que te veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!